Internacional Argentina. Miles de personas se manifiestan contra el aborto. Miles de personas participaron el 27 de septiembre en la exitosa Marcha por la Vida, convocada para manifestarse a favor de la vida de los no nacidos y contra el aborto. Para Pablo Fernández Álvarez, uno de los organizadores, aseguró que la vida es el primer derecho humano y eso lo compartimos tanto ateos como religiosos. Basta tener sentido común para entender que no hay necesidad de matar a un bebé en el vientre de una madre. La concentración se realizó en una plaza del Congreso, en donde se instaló un escenario y un portavoz alzó la voz para reforzar el concepto de la defensa de la vida desde la concepción. La marcha también recibió el pleno apoyo de los obispos de Buenos Aires, quienes con un mensaje que lleva por título Abrázate a la Vida, animaron a los fieles a participar de la marcha.